Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que lo sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Sean bienvenidos a siguiendo sus huellas, aquí con mucho amor, desde la República Dominicana, pidiendo al Espíritu Santo que entre a su hogar, a cada miembro de su familia, que el Señor no le falte, donde Dios está, todo está completo. Bienvenida Arleth en el día de hoy. Muchas gracias Vivian, un saludo a todos nuestros televidentes de este programa, estoy muy feliz, me siento muy contenta de estar aquí en el día de hoy. Que bueno, estamos en el mes de la patria, por eso tenemos estas banderitas, muy orgullosos y alegres de nuestra nacionalidad dominicana, y a usted que nos ve de cualquier parte del mundo, si es dominicano o de cualquier otra nacionalidad, bienvenido siguiendo sus huellas. De verdad que estamos muy contentos en el día de hoy. Sí, estamos muy felices. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado de los animales. Es un tema muy importante, ya que el Papa Francisco en su encíclica, Laudato Si, nos invita al cuidado de todos los seres vivos, de todas las criaturas. Y es muy importante porque nosotros, los seres humanos, estamos llamados al cuidado de estos animales. Así es, desde el Génesis, el Señor pues creó el cielo, la tierra, todo cuanto existe, y al crear los animales, nos dijo a nosotros, las personas, que podíamos dominarlos, podíamos cuidarlos. Pero, ¿qué pasa? Que estamos llevando a un nivel de maltrato. Este es el momento, quisimos hacer este programa especial, y un tanto diferente a los temas que generalmente tratamos, porque realmente hay falta de conciencia. No estamos hablando solamente, quizá, de los animales, las mascotas que tenemos en nuestra casa, un caballo, distintos tipos de animales. Podemos hablar también de la parte de la, de todo lo que son los animales marinos, que sabemos que están siendo muy maltratados por el tema del medio ambiente. Y nosotros, por ejemplo, hasta si vamos a la playa, si vamos, entramos en alta mar, nos traemos cualquier, una estrella de mar, cualquier tipo de cosa. O sea, todo tipo de animales deben ser cuidados en lo que es la naturaleza. En el día de hoy, específicamente, vamos a hablar, esos animales, cuando los hombres, los ponemos a nuestro servicio. Tenemos diferentes tipos de, de formas en que eso ocurre. Conoceremos el papel que juega la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicios. Son unos animales que sirven a las personas que están enfermas, o que acaban de pasar por algún proceso quirúrgico. Es un proceso muy bonito. Y también, va de acorde con la cíclica laudatosis de nuestro Papa Francisco, cuidando nuestra casa común. Así es, nuestra casa común, que es la tierra donde vivimos todos. También hay animales, por ejemplo, perros que ayudan a detectar el tema del tráfico de drogas, que eso es muy importante. Perros policías también, que ayudan a capturar delincuentes. O sea, hay muchos tipos de animales que hacen una labor hermosísima y que simplemente el hombre tiene que entrenarlo. Pero también está el otro lado, que es cuando no cuidamos a los animales. Para eso tenemos a la doctora Marilyn Lois, encargada de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público, que nos va a hablar de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable. Ya sabemos que hay casos de personas que han sido apresadas y están ahora mismo cumpliendo condena por esa situación, porque han maltratado animales. Por ejemplo, si usted ve esos caballos que andan en las calles con carretas y eso, que los usan hasta que mueran, eso es abuso animal. Entonces, y hay muchos tipos de abuso animal. O sea, yo he visto algunos incluso en las redes que dejan un animal arriba de una azotea, a agua, sol y sereno. Entonces, no, vamos a cuidar a nuestros animalitos. Y eso es el darle el cuidado a los animales que merecen el mismo respeto que nosotros los humanos. Y también cuando los animales fallecen. ¿Sabía usted que hay un cementerio para animales? Por eso, en el día de hoy estaremos tratando con el cementerio Parque del Prado, para que nos cuenten un poquito de cómo funciona esto. Y tenemos una frase del Papa, de la Incípica Laudato Si, precisamente, cuéntanos. Sí, porque todas las criaturas están conectadas. Cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Y usted sea bienvenido a Siguiendo sus Huellas. Llámelo a un miembro de su familia para que aprendamos muchas cosas buenas y nuevas en el día de hoy. Bienvenidos. Siguiendo sus Huellas Ahora vamos a recibir un reportaje realizado en la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y de Servicio. Ellos nacen con la iniciativa de poder educar animales para que asistan a las personas en algunos procedimientos. Veamos. ADAX nace en el 2015 con el fin de participar en intervenciones asistidas con animales. O sea, lo que nosotros buscamos es eso, es trabajar con nuestros animales, entrenar perros para terapia y formar personas para que puedan hacer este trabajo en el país. Los perros de terapia son perros que nosotros seleccionamos y entrenamos para trabajar en actividades asistidas con animales, para trabajar en terapia y para trabajar en educación. Son perros que viven con su manejador, no se quedan con el usuario y van con nosotros a las diferentes intervenciones que vamos a hacer. Ya un perro de servicio puede ser tanto un perro de los que trabajan en control de drogas, o perros que trabajan en buque de rescate, y también los perros de servicio que todo el mundo conoce que acompañan a personas con discapacidad, aunque nosotros los llamamos perros de asistencia. Estos perros sí viven con el usuario y son perros que están entrenados para asistirlos en su vida diaria, para mitigar esa discapacidad, para que su vida sea un poco más fácil. Son una ayuda técnica. Esa es la diferencia. Ellos sí viven con el usuario. Las intervenciones asistidas con animales van dirigidas a todo tipo de usuario. En el caso de las actividades, puede participar cualquier persona. Nosotros hemos hecho actividades para liberar el estrés con estudiantes universitarios. En las actividades entran lo que son las visitas a los hospitales, a hogares de ancianos, a escuelas. Y también, ya cuando hablamos de terapia, sí se benefician personas y niños con discapacidad, en la que el perro participa como una herramienta dentro de la intervención. El terapeuta planifica su intervención y el perro entra para ayudar a lograr objetivos. Las intervenciones asistidas con animales generalmente son beneficiosas, pero siempre hay riesgos. Hay que analizar, antes de hacer una intervención, qué tan beneficioso es para ese usuario. Si estamos frente a un paciente que tiene fobias, que le tiene miedo al animal, que tiene alergias. También, si tenemos un perro que no está entrenado o que tiene agresividad, no puede participar en este tipo de intervenciones. Nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido. Los perros tienen que estar vacunados, deparasitados. Y en el caso de pacientes inmunodeprimidos, pues obviamos la visita del perro. O sea que realmente los riesgos son mínimos, pero hay que tener en cuenta muchos factores para mantener el ambiente seguro siempre. Pues, esa pregunta es difícil. Yo no tengo un aproximado, porque hemos trabajado con estudiantes universitarios. Hemos visitado más de 10 escuelas alrededor de 3 años. Tenemos 3 años ya en el hospital. O sea que cada vez que vamos, por lo menos hay de 5 a 10 niños que interactúan con nosotros. Y ahora también tenemos un programa de terapia en el cual sí se van a ver beneficiado directamente al menos 7 niños de manera continua. O sea que no te puedo dar una cifra exacta, pero han sido muchos niños. Hemos estado en contacto con muchas personas. Para trabajar en intervenciones, es muy importante que el perro esté entrenado, pero también debe entrenarse la persona. Entonces, nosotros, para nuestro voluntariado en el hospital, requerimos que el perro tenga un mínimo de obediencia básica. Son animales que ya tienen al menos un año de edad y que luego que pasan por un periodo de entrenamiento, pues, pasan una prueba que se llama Buen Ciudadano Canino, que es el aval que nosotros depositamos en los hospitales para ir a trabajar. Este aval es simplemente de buen entrenamiento. Ya para trabajar en lo que es terapia, en una intervención con un profesional de la salud, o para trabajar en educación asistida con animales, es necesario que la persona se forme, que la persona haga una certificación como técnico o experto en intervenciones asistidas con animales, que es lo que realmente lo prepara, para seleccionar el perro, para enseñarle habilidades y para poder diseñar o co-diseñar las sesiones de terapia y educación con los objetivos definidos que van a trabajar. Pues, honestamente, si a usted no le gustan los animales, si no le gustan las mascotas, mi recomendación es que no la tenga, porque una mascota es una responsabilidad enorme, enorme, no es una cosa, es un ser vivo, no es para entregársela al niño. A mí no me gusta, pero se la voy a comprar a mi hijo y él se encarga. La mascota no puede ser responsabilidad de un niño, de un servicio. La mascota es responsabilidad de la familia, pero sobre todo de la cabeza de la familia. Entonces, si a usted no le gusta, por favor, no las tenga, porque ellos también sienten, ellos padecen. Y si ya usted tiene una mascota, creo que está claro ya que es una responsabilidad casi como un hijo. Ellos necesitan cariño, ellos necesitan educación, ellos necesitan entrenamiento, necesitan que les dediquemos el tiempo de enseñarles, el tiempo de compartir con ellos y son parte de nuestra familia. Tener un perro amarrado en un patio, tener un perro encerrado en una casa y nunca hacerle caso, califica también como crueldad. Entonces, para eso es mejor no tener un animal. Yo quisiera motivar a todas las personas, ya sea para trabajar con nosotros o no, pero todas las personas que tienen mascotas deberían tomarse el tiempo de educar a su animal, de enseñarlo, de entrenarlo. Hay muchos cursos disponibles, por eso es que hay tantos perros que se la pasan una gran parte de sus vidas amarrados o que son abandonados. Si nosotros nos preocupamos por educar y por adiestrar nuestras mascotas correctamente desde que entran a la casa, vamos a tener perros felices, perros educados, perros que van a estar aptos para estar en sociedad con nosotros, que van a poder ir a lugares públicos, que es algo por lo que nosotros estamos trabajando actualmente, porque las mascotas tengan su lugar en la sociedad, en la vida social con nosotros. El entrenamiento es fundamental. Es como un hijo. Uno no tiene un hijo y no lo educa. La mascota es como un hijo. Yo tengo una mascota, mi deber es educarla, enseñarla, para que pueda ser un miembro aceptado en la sociedad. Entonces, si usted está interesado en tener su mascota bien educada, bien adiestrada, hay muchas opciones en el mercado. Nosotros particularmente trabajamos de la mano de Selvática Pet Store. Aquí en Selvática Naco tenemos a nuestro aliado de entrenamiento, que es Animal Bootcamp. Ellos dan los cursos los sábados. El entrenamiento es divertido. El entrenamiento es totalmente en positivo, porque no creemos en entrenar a base de castigo a los animales. Los animales merecen respeto, merecen cariño y merecen que nosotros los eduquemos así como educamos a nuestros hijos, con el mismo cuidado y con la misma atención. Entonces, yo les exhorto realmente a entrenar a sus mascotas. Y de verdad, si no pueden tomarse el tiempo y dedicarse a entrenarlos, es mejor no tener un animal, porque es una responsabilidad igual que un hijo. ¡Siguiendo sus huellas! ¡Siguiendo sus huellas! Señores, estamos en el tema central del día de hoy y vamos a hablar ampliamente de lo que es la protección a nuestros animales. Y para eso, tenemos a la autoridad en el país, en este momento, en esa materia, que es la doctora Marilyn Lois, de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público. Y obviamente, vamos a tratar con ella sobre este tema, porque tenemos una ley nueva. Bueno, relativamente, bienvenida, relativamente, bienvenida, doctora. Y un placer estar aquí con usted, con la ley, con la ley, con la vivienda. Hola. Aquí estoy, crucificada aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo nace esto del tema de la protección animal en nuestro país? Mire, realmente, un grupo nos reunimos, porque ya la ley tenía seis meses de promulgada, y no pasaba nada. Exacto. Y entonces, un grupo de, entre damas y caballeros, que somos amantes de los animales, pues yo llevo eso en las venas, lo llevo. Y nos reunimos, y entonces, tratamos de hacer una reunión, aquel entonces era el ex procurador, Domínguez Brito. Y entonces, le planteamos que ya la ley tenía... ¿En qué año fue que se promulgó? Eso fue en el 2012. Ya. O sea, ya tiene seis años y pico. Y le dijimos que ya la ley, de hecho, yo como abogado, al fin, y defensor a los animales, comencé a quitar animalitos, caballos, carreteros. Comencé a quitarlo todavía sin haber creado la unidad, basada en la ley, en el artículo 30. Cuando nos reunimos con él, le dijimos, mire, procurador, ya la ley tiene seis meses, él mismo no sabía que ya estaba procurada. ¿Usted trabajaba en la procuraduría? No, no, no. Nosotros fuimos, por ejemplo, fue Laura de Padella, de la Fundación Dominifuente, en la televisión, Lisset Selva, andaba en la reunión, Doña Leila Roldán, Marco Polanco de los Zodopreca, éramos un grupo. Y cuando hablamos con él, él de una vez, dijo que sí, que nos reuniéramos, nos puso la fecha, y ahí le planteamos la situación. Yo como abogado, al fin, le dije, mire, ya la ley tiene seis meses provocada y nada. Entonces, él, de una vez, a los pocos días, creó la unidad de protección animal del Ministerio Público. ¿Entiendes? Entonces, me nombró, incluso, muy sui generis, porque fue por las redes que él lo puso. Él me felicitó por las redes. A usted no la llamaron. No, 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 a mí se me llamaron para evaluar, para evaluar, me llamaron, pero no me dijeron después nada. Y después por las redes, Dominifuente me llamó de una vez, felicitándome, porque yo era la encargada de la unidad de protección animal, pero nada, ahí estamos desde esa fecha. Y realmente es muy importante que la gente la tome en serio. ¿Y qué tanto se está aplicando la ley en este momento en la República Dominicana? Bastante, porque, mire, como ya le dije a manera relajada, comencé con el artículo 30, porque ustedes tienen que recordar el terrible imagen que vivíamos a diario con esos pobres caballos carreteros llenos de productos. Entonces, nos enfocamos en esto en aquel entonces. Pero, ya después de eso, también estamos muy enfocados en lo que es el maltrato de los animales. Nosotros conocemos los casos en la fiscalía, según el tipo de maltrato, de crueldad, y que hayan pruebas suficientes. Porque eso es algo que queremos que la gente entienda. O sea, usted va a la fiscalía y pone la denuncia. Yo vivo diciéndole, vayan a la fiscalía, pongan la denuncia, porque la gente llama por teléfono. Y quiere hacer la denuncia anónima. ¿Me entienden? Entonces, yo le digo que no, que realmente para que tenga peso de ley hay que ir a la fiscalía. Si tienen miedo, porque es un vecino, pues acudan a una fundación para que la fundación ponga la denuncia. Exactamente. Ustedes le dan todos los datos. Los datos, en tal calle, en tal casa, vengan a ver. Prueba si la tienen y que entonces la fundación la ponga. Exacto. Hay muchas personas que no van y la ponen. Aprovechando ahí, vamos a dar un nombre y un teléfono de un par de fundaciones que usted tenga. Ellas se manejan más por las redes. Dígame nada. Pero, por ejemplo, Fundación Mi Mascota es muy activa en eso. Fundación Mi Mascota. Mi Mascota. Es muy activa en poner la denuncia. Si alguien no quiere dar la cara, es eso. Tiene miedo, porque es un vecino. Entonces, también está Collares Rojos, por ejemplo, en Maya Ibe. Aquí hay un grupo también, Grupo Recate, que también son muy activos. Sí, son muy activos. Hay muchas fundaciones. Está Rabita Callejeros, está Colita, está el PB Animal Lovers, que la presidenta ni siquiera vive en el país. Y hace un trabajo desde fuera, Patricia Blanco, increíble. Aporta muchísimo. Entonces, hay muchas fundaciones que yo lo que le digo a la gente, porque, oiga, le hago un llamado a través de ustedes, al 911, que le he dicho un montón de veces. Allá llaman y dicen, la palabra animal es una vez a mi teléfono. Ya. Protección Animal, sí, dígame, ah, mire, que aquí hay un gato encaramado en la mata. Ya. Yo, ojalá yo tenerlo. Que no tiene nada que ver, o sea, solo puede ser un bombero como animal. Debería ser un bombero. Debería ser. Que le haga un llamado, por favor. Tengan en consideración y realmente den la importancia a los animalitos. Háblase con el director del 911 para que ya, ¿verdad? Sí, pero lo mismo, Homero, estoy haciendo un llamado para que cuando lo llamen y le digan, de una situación como esa, un animalito que cae en un hoyo, como ha pasado muchas veces, o está en una mata, que ellos son los que tienen los aparatos, las herramientas, no se burlen y se rían, como que, no, ellos están para salvar vida. Exacto. Vida. Los animales son vida. ¿Y cuáles son los años de penalidad que se pueden dar a una persona que comete un maltrato hacia un animal? Sí, la ley típula diferentes penalidades, de acuerdo, la pena es que lo máximo es un año, pero de acuerdo al maltrato o la crueldad. Por ejemplo, en el caso de la maltrato, te dice de seis meses a un año de prisión y de veinticinco a cincuenta salario mínimo de multa. ¡Wow! Las dos cosas. Sí, ahí duele el bolsillo. Ahí duele. Pero también la hay de un mes a tres meses, cuando tres meses a seis meses. Y también la multa varía de tres salarios mínimos a seis, a diez, a veinte, a cincuenta. ¿Me entiendes? Pero sí, lo importante es, yo quisiera más años de prisión realmente. Aprovecho también para hacer un llamado a los magistrados de los tribunales, del jugador de instrucción y eso, porque yo me manejo en la fiscalía, me llaman y yo voy y acudo a toda la fiscalía. Nosotros tenemos jurisdicción nacional, pero los magistrados que realmente ponen condena o prisión preventiva en el inicio son en los tribunales, el jugador de instrucción, la atención permanente y los tribunales. Entonces la gente muchas veces se molesta, porque ven ciertas imágenes que ponen en las redes o en la televisión y eso, y muchas veces los jueces no le dan la importancia que le tienen que dar. Por ejemplo, ahora mismo, en estos días hay un caso que está... Perdóname, porque el tema es que una persona que maltrata a un animal es capaz, o sea, no tiene amor. Claro que sí. Juntos, es capaz de maltratar a un ser humano, eso está claro. Eso es obvio. Incluso, ya que usted dice eso, cuando yo conozco, y me voy a referir a los hombres, cuando yo conozco a un hombre que le conduele un animalito, mire, obligado, tiene que ser un buen papá y un buen esposo, un buen novio, un buen hermano, porque si a ti te conduele ver un animalito, no como hay otro que se burla. Claro. Por ejemplo, en el caso, la ley condena al atropello de los animales. Y ustedes saben muy bien que aquí hay motoristas y carros públicos y choferes, guaguero y eso, que el animalito está incluso en la cuneta y la deja en el vehículo para darle. Entonces, causan, es terrible, porque a veces el animalito queda vivo. Entonces, ese animalito quizá le rompió la columna, ya se arrastra, y entonces al arrastrarse se le hace mía así, huele mal, y entonces viene otro y le tira piedra, le tira palos, imposible, no entiendes, imposible. Vamos a cambiar esa cultura. Claro, hay que cambiarla. Hablando de eso, hay un brote de rabia que ha surgido en la parte sur del país, y entonces queremos darle paso a un doctor que hicimos una pequeña entrevista para conocer un poquito y que nos dé orientaciones de si usted tiene una mascota, qué tiene que hacer para prevenir que ese animalito no le dé rabia, y en general, como un ciudadano común, si nos tenemos que preocupar por esta situación, qué tenemos que hacer para controlar eso. La rabia es una enfermedad grave y mortal, producida por un virus que es transmitida a los seres humanos a través de la moldedura y de las agresiones de los animales de sangre caliente. Los principales animales portadores de la rabia en la República Dominicana son el perro, el gato, el murciélago y el udón. Estos animales pueden transmitir el virus de la rabia a través de la moldedura, a través de un arañazo y por medio de la lamedura de la piel cuando hay alguna lesión. Este virus afecta el cerebro de la persona, lo daña, lo destruye completamente. Es una enfermedad que tiene una mortalidad del 100%. Todas las personas que puedan ser o que hayan sido mordidas o agredidas por un animal de sangre caliente, un mamífero, llámesele perro, gato, murciélago o urón, deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir tratamiento y manejo de la herida y para que, apoyado en el protocolo de manejo, se le administren las vacunas correspondientes. Según las informaciones que hemos recibido, es que el Ministerio de Salud Pública está abocado o sea abocado a un plan de vacunación de los perros realengos en Pedernales, el lugar donde realmente la República Dominicana vivió el año pasado una situación verdaderamente preocupante de rabia tanto en la población humana como en la población felina. Hemos escuchado también que el Ministro de Salud Pública ha planteado un plan de vacunación en la vecina provincia de Ansapit, en la comunidad de Ansapit, en Haití. También una comisión del CDC nos visitó recientemente a los fines de asesorar a las autoridades de salud para controlar el brote de rabia que se ha presentado recientemente en la provincia de Haití. Marilyn, ¿qué acciones está haciendo ahora mismo el Ministerio Público para que disminuya las matanzas de los animales? Por el tema de la rabia. Bueno, el tema de la rabia se supiera que tuvimos una reunión gracias a otra fundación también que es muy activa poniendo denuncias que aquí queda en desarrollo. Ella junto con la periodista Lorani Solano consiguió una entrevista con el Ministro de Salud Pública y estuvimos planteando eso, esa preocupación que tenemos todos. Porque es de un día para otro, tú amaneces y 20 perros muertos en una calle. Exacto. Porque alguien dijo, bueno, hay un brote de rabia, vamos a evitar que nos... Esa palabra, el brote de rabia, ha hecho que aquí muchos barrios cohen y de una vez al otro día comienzan a matar a los animalitos, a venenarlos. No, señor. Cuando simplemente con que el Ministerio de Salud Pública vaya, vacune a esos perros, porque eso no tiene un gran costo. Claro. Se le pone, inclusive, tengo entendido que en la zona colonial, ahí le ponen un lacito, le ponen un lacito, una naranja, de que ya están vacunados. Esa fue una iniciativa de Daniela Mena, la que hace la revista Pets. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que el señor le permitió, pues, hacer lo que a usted le gusta, ¿verdad? Porque eso no todo el mundo lo logra. Y usted se siente muy feliz, me imagino que sí. ¿Cómo usted se siente en esa...? Sufro mucho, porque veo tanto maltrato, sufro mucho. Pero realmente, sí, cada vez que yo me veo, que puedo cambiarle la vida a un animalito. Me siento muy feliz, realmente. Agradezco mucho a los veterinarios, mucho, porque los veterinarios, que ya me conocen hace tiempo, me tienen un trato muy especial, todos los que he conocido. Y también agradezco en la actualidad al nuevo procurador también, que se ha interesado mucho ahora en el tema, y está tratando y quiere ampliar, porque necesitamos más personal, necesitamos muchas cosas más, para hacer un mejor trabajo. Porque no solamente es el maltrato simplemente de alguien que le da golpe a un animalito, sino que nosotros vivimos constantemente en la autopista, recogiendo a las vacas, a los caballos, para tratar de evitar los accidentes. Vivimos constantemente haciendo operativos, porque con la manera de transportar los animales, para que sea correcta. Y más ahora, que se están robando mucho los caballos, y nos están vendiendo como carne, para Haití. Vamos a darle una exhortación a nuestro público en general, para que cuidemos los animales, y nos da el teléfono de la unidad también. Ay, mi madre. Bueno, las redes sociales, vamos a darle. Sí, hay un teléfono. No, pero sí, no, realmente, como quiera el nuevo uno, uno lo da. Por más que le he dicho, yo te lo da a todo el mundo. Pero sí, bueno, que la gente sepa que realmente, a nadie obligan a tener un perro. Vamos a decir un perro, porque no es más común. Un perro y un gato, un perro y un gato, a nadie obligan a tener un perro. Si usted tomó esa decisión, eso es un miembro más de la familia, un miembro más, eso es un hijo más que usted tiene. No es una moda, no es porque el perrito de raza, y entonces cuando ya el perrito está viejito, es un yorkie, pero ya está viejito, entonces ya no les interesa, y lo abandona. La ley castiga el abandono, el descuido de los animales, o sea que eso no es una cosa de moda. Si ya no lo hace por amor, lo va a hacer por la ley. Claro, exactamente. Entonces no, adquiera conciencia. A mí mucha gente me dice, yo necesito un gato, y ahí conmigo no cuenta. Yo necesito, conmigo no cuenta. Yo quiero, y hay otra cosa. Yo necesito para que los ratones, ¿no entiendes? Pero yo quiero, y hay otra cosa. Yo le pregunto, ¿cuánto qué me dice yo quiero yo? Y para tú tenerlo, igual que, señores, miren, permítanme esto, los perros no es para tenerlos encadenados en un patio, eso lo prohíbe la ley, ni es para tenerlo en un techo como que es un tinaco, o alambre de electricidad, ¿entiendes? Que aquí hay mucha gente que lo... Eso lo castiga la ley, ¿entiendes? Eso lo castiga la ley, y tiene, eso se considera con la edad de seis meses a un año, y la reincidencia tiene el doble de la pena, la reincidencia. Así que dejen eso, si usted no puede tener un animal, no lo tenga. Muchas veces ahí me llaman, me dicen, mire, doctora, yo no puedo tener, yo quiero regalar a mis perritos, no lo puedo tener, y yo, yo eso lo acepto. ¿Usted tiene niños? Sí. Ok, con el niño, yo eso lo acepto. ¿Cómo así? Claro, porque son hijos más. Si usted está dispuesto a ver perritos, déme al niño también, que yo lo colo. Wow. Denos una red social, ¿dónde pueden entrar? Bueno, realmente yo me manejo mucho en el Facebook, porque me manejo. ¿Cómo lo encontramos? Marilin, eres punto, lo y lirazo, porque la tenía desde antes. Sería la suya. Sí, Marilin, eres punto, lo y lirazo en el Facebook. Hay, tenemos internet, pero yo no lo manejo, lo manejo una amiga, y tenemos Twitter. ¿Cómo lo buscamos ahí? Unidad de Protección Animal. Unidad de Protección Animal, Exactamente. Perfecto. Exacto. Y bueno, el teléfono, 809-480-9348, pero realmente, es para casos que de legales. 809-480-9348, pero es realmente para hacer cumplir la ley, que por cierto, se la trae a ustedes. Exactamente. Gracias. Para estudiarla. Es para casos de protección animal. Para que la ley se cumpla. Si usted ve un maltrato animal, usted debe llamar ese número solamente. Exactamente. Y vamos a llevar, a mí me gusta siempre terminar con la frase de, de Mahama Gandhi, de la moral y la civilización de los pueblos. Se conoce de acuerdo a cómo usted trata a esos animales. ¡Wow! Eso lo dice todo. Y oiga quién. Sí. Mahama Gandhi. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Que el Señor le bendiga mucho y le dé mucha fortaleza para esa misión. Que ese sufrimiento, pues, usted lo maneje fuera de su corazoncito y que sea nada más, ¿verdad? Para el trabajo. Está oyendo. Que no le llegue a su corazoncito. Que el Señor le bendiga y le dé, tenga mucha fortaleza y mucha paz para ese trabajo que el Señor le ha encomendado. Que Dios me la oye. Gracias. Gracias. Bienvenidos al segmento Somos Solidarios. En esta ocasión estamos recibiendo a María Logroño y a Camila García de Royal Canin. Ellas vienen a hablarnos en esta ocasión sobre el cuidado de los animales y sobre algunas campañas que están trabajando en este momento. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están, chicas? Bien. Muy bien. Gracias. Qué bueno. Pues Royal Canin es una marca que tiene muchos años en el mercado y que obviamente, en adición a darnos buenos alimentos para nuestras mascotas, pues, tiene una serie de atributos alrededor. Queremos conocer un poquito sobre esa historia de Royal Canin, desde qué tiempo está en el mercado y más o menos, ¿qué hace la marca? Bueno, la marca tiene 21 años ya en el mercado dominicano. Es una marca francesa distribuida aquí en el país por Mayen Veterinaria, quien pertenece al grupo Mayen. La marca, como bien dices, es una marca de alimentos super premium. Trabajamos directamente con médicos veterinarios, quienes son los que recomiendan el alimento. La filosofía de la marca siempre ha sido la de dar y brindar salud a los animales, tanto perros como gatos, en este caso, porque trabajamos para las mascotas. Ya, y está en todo el país distribuida, supermercados. Estamos en todo el país. No vendemos en supermercados. Solo veterinarias. Solo veterinarias y pet shops. Perfecto. Cuéntanos un poquito, o sea, los hemos invitado principalmente para hablar un poquito de esa filosofía que tiene la empresa y detrás de una campaña que se llama Un Mundo Mejor para Tus Mascotas o para tu mascota. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de eso, la misión que tiene la empresa, sobre qué está basado todo esto. Ok. Un Mundo Mejor para tu Mascota es una campaña local que trabajamos localmente, vaya la redundancia, ya nació en el 2015 bajo el nombre Un Mundo Mejor para tu Mascota. Esta campaña tiene como finalidad la de educar a las personas sobre lo que es la tenencia responsable de las mascotas, cómo ser un buen amo. No tanto oyéndonos al tema de las leyes, por ejemplo, pero ya algo un poquito más básico y general de lo que es el buen trato a las mascotas. todo lo que conlleva tratar correctamente de concientización. Es una campaña que busca concientizar a la sociedad dominicana y a la población sobre la tenencia responsable de mascotas. Y hay alguna forma en la que nosotros, por ejemplo, a mí me llama la atención, pues en mi casa hay un gato, ¿hay alguna forma en que podemos participar activamente de la campaña? Claro que sí. De hecho, el cambio debe iniciar en las casas con los dueños de mascotas, sea gato o sea perro y también involucra a las personas que no tienen mascotas que quizá no le gustan porque también debemos entender que compartimos el espacio con personas que no le gustan las mascotas. Se trata de nosotros como dueños de mascotas porque yo también tengo un perro, buscar la forma, el equilibrio en que esa mascota pueda ser parte de la sociedad sin interrumpir o provocar ninguna consecuencia a otra persona. Porque generalmente el desagrado viene por ahí, o sea cuando la mascota o el animal hace algo que va en contra de lo que la limpieza o lo que sea pues ya la persona comienza a tener desagrado. La visión de la campaña es los cinco años de haber iniciado la campaña hacer posible el primer parque para perros en nuestro país como vemos en otras sociedades desarrolladas hay dentro de parques públicos hay un espacio que está acercado que es cerrado que tiene juegos para los perros por ejemplo y ahí es el espacio donde los amos pueden estar con sus juegos no hay peligro de que estén con niños o con otras personas que no les guste sino que tienen su espacio esa es nuestra visión a cinco años poder brindar ese espacio y a diez años tenemos la misión de hacer posible los perros de terapia y de asistencia en nuestro país. Entonces cuéntanos un poquito María ella habló ahorita de pilares de la campaña y sé que es muy amplio porque es muy ambicioso o sea el tema de que prácticamente casi todos los animales pues estén entrenados y todos tengan una misión y hagan algo cuéntanos un poquito la parte que tiene esta campaña ok mira nosotros dividimos lo que es la tenencia responsable en varios pilares y son cosas tan sencillas y básicas como llevar tu perro al médico veterinario bañarlo alimentarlo correctamente darle socialización entrenarlo se me falta uno y brindarle un espacio adecuado en el cual en el cual convivir y tratarlo con justicia que eso es algo aquí bueno que ya creo que otros invitados van a tratar un poquito más de eso aquí hay mucho maltrato animal está como que la persona la persona tiene aquí todavía esa esa cultura de que el perro es perro y que no siente y que si tú haces mal le cojo un periódico y le doy pero tal vez es el mismo dueño hablando de la justicia que no le ha dado el entrenamiento que el perro necesita entonces el perro no puede saber o sea no puede adivinar entonces va por ese lado también tenemos la parte como bien Camila mencionó de lo que es la recoger detrás de tu mascota es otro de los pilares que ahí viene el tema de la sociedad o sea no molestar en la sociedad la gente camina saca el perro lo baja lo pasea y entonces no se hace responsable de los desechos de su mascota eso molesta molesta ensucia y no es lo que nosotros queremos o sea al revés o sea es todo es un conjunto de todo desde la casa hasta caminar en la calle como comportarse en un lugar la verdad nosotros hemos logrado mucho en estos tres casi cuatro años que vamos a tener con la campaña muchos lugares se han unido a lo que es el recibir las mascotas como parte de sus visitas de las mascotas nosotros empezamos la campaña cuando empezamos la campaña habían algunos diez restaurantes más o menos en todo el país que recibían mascotas ahora tenemos una lista inclusive lista de espera porque nosotros estamos nosotros cuando llegan al lugar pues hace una una nosotros instalamos unas estaciones de hidratación para las mascotas para que las mascotas se sientan recibidas y las personas sientan que las mascotas tienen un espacio dentro de estos restaurantes ya tenemos cuarenta y cinco restaurantes que están solicitados en qué ciudades están en santo domingo en santiago tenemos en algunas carreteras en el este en punta cana village acabamos de instalar tres tenemos en el típico bonau tenemos en algún en paraderos en las carreteras muy interesantes muchas necesidades que es algo con la mascota y tengo que ponerla en cualquier lugar por ejemplo el año pasado nuestro cierre de año tuvimos una actividad muy interesante en galería 360 donde nos permitieron por primera vez invitar personas que fueran a tirarse unas fotos y los perritos estaban entrando a la plaza la actividad fue chulísima tuvimos más de 50 perros que fueron a tirarse las fotos y se comportaron súper bien algunas 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 tiendas dejaban que los perros entraran otras no pero también cada quien tiene derecho a reservarse el derecho de la atención el hecho de que nos permitieran hacer una actividad para mascotas con sus dueños dentro de una plaza y fueron hasta gatos tengo para decir lo de buen ciudadano responsable que va por esa línea hay un programa de entrenamiento cuéntame un poquito Camila se llama buen ciudadano canino si yo tengo un perro lo que sea y el gato también no sé si solamente perros esta certificación se especifica en perros si yo tengo un perro y quiero entrenarlo para que pueda ser un buen ciudadano canino que tengo que decir mira nosotros desde que inició la campaña estamos trabajando con entrenamientos básicos porque entendemos que si yo te estoy invitando a que vayas a un restaurante con tu mascota o un lugar público tu mascota debe saber comportarse y quizá no todas las personas tienen el conocimiento necesario para lograr ese entrenamiento con su mascota en su casa este entrenamiento lo estamos haciendo en diversos lugares y trabajamos con ADATS que es la asociación dominicana de animales de terapia y servicio tengo entendido que Karen su presidente ya estuvo por aquí ellos entonces son los que llevan este programa de entrenamiento y ellos era un programa básico este año empezamos a hacer la segunda parte de ese entrenamiento que es la certificación para buen ciudadano canino excelente y que tiempo duro este mes esa certificación dura alrededor de seis semanas son diferentes sí 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 porque ya el perro que ya va a graduarse como buen ciudadano canino ya tiene un entrenamiento básico y un poquito ya avanzado nosotros no manejamos el tema del costo nosotros lo que hacemos es que apoyamos la iniciativa ellos le pueden dar toda esa información en sus redes y todavía hay animales que se pueden inscribir para tomar el taller ahora acabas de abrir una inscripción no se hace confirmar se está llena pero es un programa que se va a ir abriendo cuando termine cada cuando van en qué página pueden entrar tanto a buscarlos ustedes o en Instagram donde pueden entrar a buscar nuestras redes son Royal Canin RD y la página es www.royalcaninrd.com ahí está toda la información de la campaña y sobre la marca y para la información del entrenamiento trabajamos con Animal Bootcamp esas son sus redes que ellos llevan entonces ya la plataforma de entrenamiento que hemos estado armando todos estos años para llevar la posibilidad de entrenar mascotas a más lugares excelente señores Royal Canin es una marca socialmente responsable así que apóyenos yo estoy dejando que el programa por donde quiera es para ayudar así que usted continúe consiguiendo sus sueños gracias siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas y en este segmento vamos a hablar de algo muy interesante y que realmente está comenzando a conocerse en lo que es nuestra sociedad y es un cementerio para mascotas es la primera empresa que cuenta con esos permisos para poder hacer la sepultura de un ser vivo que ha sido parte de la familia por un periodo de tiempo y obviamente cambiar un poquito esas prácticas que tenemos que quizá no son hasta para nuestros niños es un poco extraño y para eso contamos con Giselle Mercado quien es parte de lo que es el equipo de Pet Cementer y de lo que es Parque del Prado bienvenida Giselle gracias por invitarnos muy complacido de estar aquí con ustedes que bueno que alegría tenerte aquí de verdad que si cuéntanos de que se trata Pet Cementerio bueno el cementerio de mascotas es una división de Parque del Prado que es un cementerio un grupo de sequiar completo que tiene áreas para enterramiento de humanos tiene también crematorios para humanos funeraria crematorio para mascotas también es parte de los servicios de Pet columbarios que es para guardar cenizas de humanos todos estos servicios en un mismo lugar excelente y la división de Pet tiene el área para enterramientos y la cremación que ha sido un éxito total en el mercado ya donde está ubicado específicamente el cementerio está ubicado en el kilómetro 3 de la carretera hacia Guerra en el municipio San Antonio de Guerra Santo Domingo Este magnífico entonces cuéntanos un poquito de lo que es P.Cementerio en sí o sea como de dónde surgió la idea y cómo comienzan a armar eso y de qué se trata claro nosotros iniciamos el cementerio de mascotas dentro del parque ya en el 2011 ya tiene bastante tiempo sí casi 8 años esto vino por inquietudes del mismo mercado de personas que nos solicitaban que querían también darle dignidad a su mascota porque es un miembro de la familia y así es y a partir de entonces pues iniciamos con la parte de los enterramientos y luego en el 2003 incorporamos el crematorio para mascotas que las personas lo han asimilado de una manera muy bien porque también tienen una oportunidad de tener las cenizas un recuerdo de su mascota así es señores porque estamos hablando un poquito como de separar lo que es lo tradicional se te muere un perrito se te muere un gatito tú lo pones en una funda lo echan en el zafagón o sea hay un tema de dignidad de un ser que ha sido parte de tu familia que ha compartido con los niños y que tiene historia está en la foto está todo eso lo que tú viviste entonces cuéntanos un poquito de qué hay que hacer o sea si una mascota fallece cuáles son los siguientes pasos tenemos dos formas están las ventas a previsión los contratos a previsión que las personas pueden prepararse para este momento e ir pagando en cómodas cuotas también está el servicio de necesidad inmediata que es cuando lamentablemente nos avisan que falleció nos contactan por las redes por teléfono o a una flota de emergencia que tenemos 24 horas y entonces nosotros nos ponemos en acción recogemos en veterinaria o en la casa y procedemos a coordinar el servicio y entonces es algún tipo de ritual o sea cuando ya la familia llega en el momento o como como se acompaña a la familia claro que sí nosotros siempre le invitamos a que nos acompañen o acompañen a su mascota perdón si es enterramiento se prepara un protocolo de inhumación o enterramiento inhumación es la palabra técnica entonces ahí se coloca una carpa sillas y ellos pueden estar presentes en el momento que se va a sepultar su mascota si es para cremación también pueden estar presentes dentro de una salita donde van a despedirse antes de proceder al servicio y luego esperar las cenizas y como ha sido la acogida de la gente en estos años excelente de verdad que sí es un alivio para las personas que siempre nos preguntaban nos manifiestan que se sienten tranquilos de saber que su hijo su miembro de la familia va a tener una sepultura digna y el duelo de mascotas o sea personas lloran mucho su mascota si hay personas que son su compañero de vida o sea siete años o más que pueda durar y es todo tipo de mascotas o sea no solamente estamos hablando quizás de perros o gatos que se yo un hámster un ave mayormente hemos tenido perros que es la mascota tradicional hemos tenido gatos conejos esas son cuando nos hablamos de mascotas cuando nos referimos a animalitos domésticos están dentro de la casa exacto perdón perros gatos aves dependiendo del tipo de mascota que la persona tenga en la casa pero mayormente las personas tenemos un gran número de perros y gatos enterrados allá o cremados exacto porque es lo que decíamos o sea si ha sido tu compañero muchas personas incluso que quizás hasta viven solas y esa es la persona el ser que los recibe y que le brinda mucha alegría le brinda mucho amor entonces vamos a darle dignidad en su despedida y a nosotros como seres humanos obviamente nos llena y como que cerramos un ciclo o sea completo y ya hicimos lo que teníamos que hacer exacto ese es como el sentimiento alguna exhortación que quieras hacerle al público nosotros además promovemos la ley de protección animal intendencia responsable ley 248-12 aquí está le voy a dejar este ejemplar y que hacemos con esta ley nosotros en las actividades que asistimos la promovemos también hemos creado unas charlas educativas gratuitas para colegios y escuelas de toda la ciudad y también del interior donde educamos a los niños sobre que deben hacer cuando las mascotas están con ellos como deben cuidarla que deben hacer para denunciar algún maltrato y como deben de que deben de hacer luego cuando fallece que tienen la opción de llevarla con nosotros nosotros nos acompañamos con Ramón Molina que es un entrenador muy famoso de mascotas hacemos una dinámica divertida con perros entrenados para de una manera divertida educar y dejar esa pequeña semillita en los niños muchísimas gracias Giselle por haber venido a darnos tantas informaciones sobre todo por ser una empresa socialmente responsable porque en adición a la parte de de lo que es el servicio del cementerio en sí pues obviamente estamos también brindando un servicio de educación a la ciudadanía en cuanto al cuidado animal gracias gracias por invitarnos les exhortamos a conocer un poquito más de nosotros nuestras redes y páginas web y siempre a la orden para lo que necesiten nos hace falta un teléfono nos pueden contactar al 809-598-3000 y para emergencias 809-923-1111 923-1111 ya ustedes saben muchísimas gracias nuevamente gracias a ustedes y a usted continúe consiguiendo sus huellas bienvenidos al segmento escúchanos señor como siempre le invitamos a que usted llame a los miembros de su familia para que en este momento oremos unidos quizá usted sepa hasta la semana entera corriendo para aquí y para allá con muchos quehaceres vamos el domingo pero luego nos sacan un momentito en la semana para que juntos pidamos al señor por la cosa que tenemos en nuestro corazón y siguiendo sus huellas le quiere brindar este momento así que vaya ya los llamando si tiene algún enfermo también venga aquí para que oremos unidos pidiéndole al señor y queremos pedirle al señor por cosas muy especiales nuestro país está pasando un momento de sequía muy grave y precisamente en este programa que estamos hablando de la casa común de lo que es el cuidado de los animales el cuidado de la naturaleza vamos a pedirle al señor para que por su misericordia el se derrame en nuestro país que comience a llover sobre todo en la línea noroeste muchos animales han fallecido inclusive por esto la parte de la ganadería ha sufrido mucho todo lo que son las tierras todo lo que es la producción agrícola está afectada en este momento pues vamos a tomar la actitud de oración vamos a cerrar nuestros ojos y hablar de esta manera señor jesús queremos darte gracias por todas esas peticiones que nos han llegado señor pero queremos pedirte jesús por todas esas personas que están sufriendo de cáncer señor te pedimos que tú derrames una gotita de tu sangre preciosa en cada órgano señor que tú limpies señor jesús que tú no permitas que esas quimioterapias esos tratamientos señor puedan llevarle a cosas peores señor jesús te pedimos señor que tú los abraces mientras pasa por su cuerpo por su torrente sanguíneo para que no traiga cosas negativas señor te pedimos señor por los matrimonios que están en este momento con trivialidades señor te pido señor jesús que tú como en las bodas de cana derrame tu sangre preciosa en esos corazones señor y que ellos puedan volver al primer amor ese amor que tú pusiste en sus corazones señor jesús y que puedan restablecer sus hogares te pedimos señor por la sequía que nos está agobiando que se están muriendo los animales que está muy seca la tierra está muy árida envía la lluvia señor señor también te pedimos por estos animalitos que están siendo acompañantes para las terapias de las personas con cáncer de esos niños también de niños especiales para que haya una apertura en nuestro país y vean la importancia que tienen señor te pedimos también señor para que tu palabra siga llegando a cada corazón y que sea transmitida por las personas que la reciben en sus hogares o en los lugares en donde quiera que esté que podamos verte en los rostros de esas personas señor gracias señor bendito sea señor bendito sea señor a usted le queremos invitar a que reporte su sintonía tenemos muchas formas de recibirla pero en especial puede ser a nuestro whatsapp 809 620 4443 allí usted nos escribe nos dice mira vi el programa me gusto tal cosa arreglen tal cosa porque uno también se puede equivocar verdad que si o porque no tratan este tema lo que usted quiera pero díganos que usted nos está viendo también en nuestras redes sociales usted entra y puede escribirnos mensajes en instagram en facebook en twitter en donde quiera solamente queremos saber que usted nos está viendo y también que sea parte de nosotros y ayude a la evangelización 809 620 4443 que el señor le bendiga así está la eucaristía y que tenga una semana muy feliz su verdad me da vida su verdad los silencios mi familia sus valores mi lucero que lo sepa el mundo entero que yo estoy que yo estoy que yo estoy siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas